Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, estoy acá con una paciente mía que accedió a mostrarse, porque eso es una decisión de ella, ella tiene confidencialidad conmigo, pero ella accedió, para poder compartir con ustedes parte de lo que está aprendiendo de su vida, y me parece como algo muy positivo, y se las voy a presentar. ¿Ustedes las chicas de cabana ya la conocen? Acá está, Ariely, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, estamos acá hablando de... A ver, ¿cómo vamos a hacer para vernos las dos? A ver, acércate un poquito. Estamos acá... ¿Se puede? Me parece que no se ve bien, ¿no? Sí, ¿no? Ahí. Ahí, ok, perfecto. Estamos acá hablando de temas muy, pero muy, muy importantes, como por ejemplo, la vulnerabilidad. Estamos hablando de ser vulnerables, estamos hablando de cosas que aprendiste hoy, de cómo abrirte, no sé si lo que vamos a hacer, porque vamos a... Yo te voy a poner a vos, y después a mí, así. Estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de dar, del dar verdadero, y del dar que no es verdadero, y vamos a ver, ¿por qué no les contás un poco a las chicas? Yo te pongo acá. ¿Qué es lo que aprendiste de vos misma hoy? Y sí, a vos te va a servir esto, ¿eh? Porque estamos... Ella tiene el karma nueve, y esto es típico karma nueve, ok. Ok, estoy aprendiendo de lo que es realmente dar, o sea, no con la gente, sino con nada. ¿Qué aprendiste de tú dar? Que mi dar no era... no es verdadero. Ok. Que doy porque siempre espero tener algo acá. Ok, pero ¿cómo das? ¿Mucho, poco o cómo das? Doy sin límites. Sin límites, es masivo el dar. Pareciera como que sos la persona más generosa del mundo. Sí, cualquiera podría pensar que soy bien buena gente, nomás me falta la oriola. Ok, es decir, que vos lo que querés es llenarle las necesidades al otro completamente, para que el otro sea súper feliz y que esté recontento contigo. Exacto. ¿Y después qué sentís? Coraje, odio. ¿Por qué? Porque no tengo lo mismo. ¿Y qué sentís que está haciendo el otro? Que me está usando. Ok, perfecto, el otro te está usando. Y el otro, ¿en qué forma te está usando si vos sos la que tomó la decisión de dar todo? Es que ya que lo veo así, no me está usando. Pero vos lo pensabas que sí. Pero lo pensaba porque yo estaba haciendo todo, yo estaba dando todo, yo estaba comprometida, etcétera, etcétera. O sea, yo todo lo daba, todo lo hacía y pensaba que iba a tener lo mismo, pero no pedía nada, sino que solamente lo daba esperando que el otro me diera lo mismo. Es decir, que adivinara. Sí. Entonces, y cuando el otro no te daba lo mismo, ¿qué pasaba? Lo daba. Y después de ese resentimiento y ese odio, ¿qué haces? Me daba mucho coraje, me quedaba callada y luego ya después cuando se me juntaba mucho, entonces sí era cuando ya me iba. Ok, los mandas como al carancho, como los tiras a la basura. ¿Y cuál es tu pensamiento? ¿Cómo es el pensamiento? ¿Ahorita ya o no? No, en ese momento. ¿Cómo es el pensamiento? Yo te di todo, a ver cómo sería. Vamos a ver los egos. Este es el ego del nueve, ¿ok? Esto es el ego del karma nueve. Acuérdense que yo tengo camino de vida nueve. Este es karma nueve. Yo te di todo, yo te, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, todo. Y no tuve nada, y entonces ahora lo que voy a hacer es, si antes te di todo eso, ahora no te voy a dar nada para que sepas lo que se siente. Exacto, te voy a castigar. Como una, sí, como una revancha. Como una revancha. Pero con, con odio, y yo soy de las que se lo reprimen, pero te mando mucha mala vibración así. Ok. Y hoy, ¿qué descubres? Pues que no tiene que ser así. O sea, que yo cuando doy, tengo que dar sin esperar nada. Pero realmente sin esperar nada, doctora. O sea, porque siempre doy esperando algo. Eso me da triste. Sí, está bien. Ok. O sea, siempre que doy, espero algo. Pero no tiene que ser así. Tengo que darlo porque lo quiero dar y nadie me lo está forzando a hacer. Exacto. O sea, eso es lo que tengo que aprender. Y después entender que el otro no te está usando. Exacto. Porque ¿cómo te va a estar usando el otro? Si el otro lo que está haciendo es recibiendo lo que vos le estás dando, te está recibiendo. Sí, exacto. O sea, y no me estaba pidiendo nada. O sea, yo decidí darlo como una forma, como una, como una forma de controlar, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para que el otro te necesite? Exactamente, para que el otro necesite, vea y se sienta comprometido. ¿A qué? A estar bien conmigo o hacer lo que yo quiero. Ahí está. ¿Ven? Analicen. Analicen, ¿ok? Esto es una maravilla. Les puedo asegurar que la vida me mandó unos cuantos nueves en mi existencia de karma para poder aprender. Porque como este es mi camino de vida y yo sé lo que significa tener que hacer todo esto. Es decir, yo sé lo que significa, espérame que voy a hablar un poquito, pero ahora vamos a seguir porque está muy interesante. Yo sé lo que significa ser un karma nuevo. Es decir, yo sé lo que significa tener que estar soltando todo, tener que hacer todo sin agenda, tener que dar sin pedir nada a cambio, o pedir a cambio, o ser concreta, o concretar, tratar de ser justo, de decir lo que realmente sentís, etc. Yo sé lo que eso significa. Y cuando tengo una persona que lo tiene como karma, ¿ok? Entonces no tienen balance en la forma de dar. Están siempre desbalanceados. Y no pueden recibir amor de nadie porque están siempre desbalanceados. No lo pueden entender. Por eso me llegan a mí, a mi vida, muchos nueves, en forma de karma. Miren lo que me pasó. Estaba con ella hablando, hablando de espiritualidad, y me salió el tercer ojo. Miren, se me empezó a salir sangre de acá. No sabemos cómo, caracho. Bueno, vamos a seguir con esto. Quiero que aprendan. Aprendan, ¿ok? Bien. Entonces, hoy hablamos de que vos das todo, te sentís usada, terminás mandando a la lista negra a la otra persona, lo odiás porque no te quiere, porque te usó, etc. Y hoy te das cuenta que nada que ver. No. Exacto. Que en realidad vos lo estás usando, al otro, si te lo pones a analizar. Lo estás usando para poder controlarlo. ¿Qué hablamos de, qué te dije yo que vos querrías de pareja? Una persona como. ¿Dónde tendría que vivir esa persona? Una persona que pueda vivir en una maleta. Exacto. ¿Para qué? ¿Para que vos qué hagas? ¿Lo metas en la maleta? Y que salga cuando yo lo necesito, cuando yo lo quiero y cuando, nada más cuando me gusta. Exacto. Para que no se vea el acceso de nadie más. Exacto. Porque te tiene que dar, ¿qué? Te tiene que dar atención. Toda la atención del mundo. Toda la atención. Todo para vos. Todo para mí. Ok. Y si la persona mira un poco para el costado, ¿qué pasa? Ya se equivocó. Ya se equivocó. Ya no está. No está. Ahora, pero hablemos de, escuchen bien todos los que tienen la numerología nueve de karma. Porque les digo que esto es así. Les aseguro que es así. Entonces, la persona tiene que estar encerrada en la maleta, guardada, te tiene que dar toda la atención del mundo cuando se te dé la gana voz. Y pobre de vos, que no lo hagas. Y si mira para el costado, ya le está dando atención a otra persona. Sí. Y vos lo comunicaste y lo experimentaste hasta conmigo eso. Como que vos querías que yo sea tu terapeuta única. Sí. Sí. Hasta le tenía celos a tus seguidores. Exacto. Y te lo dije. Exacto. Perfecto. Esto que ella les está haciendo es el regalo más grande que le puede hacer una persona, quiero que sepan. Porque ella les está regalando a ustedes la honestidad. ¿Qué es lo que hago yo con ustedes? Porque si no, no sabríamos cómo hacemos para aprender, crecer y unirnos, como tenemos que hacernos. Ok. Entonces, pero vos le dirías a la persona, ¿sabes qué? Me siento vulnerable, me siento que no quiero compartir tu atención. Para nada. ¿Qué harías? No, yo estaría ahí, nada más vería, etcétera, y todo, me lo guardaría, me lo clavaría así. ¿Y después? Y después. Miren la cara, esa cara que pone. Miren la cara, esta es la carita. Esta es la cara de estos generosos, pero así que te dan atroche y moche, ¿ok? Te dan todo, ¿viste? Y vos decís, guau, guau, estoy inundada de luz. Ok, entonces. Entonces, le daría, ¿cómo me preguntaste? ¿Vos qué hacés? ¿Vos no le vas a decir al otro que está? No, no, para mí no voy a decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le vas a decir nada? ¿Cómo le voy a decir que eso me está molestando? ¿Por qué? Que es una mujer fuerte, o sea. Que no necesitas nada. Que no necesito nada, o sea, al contrario, no todo el mundo me necesita a mí. Ah, exacto. Entonces, ¿qué es lo que estás realmente diciéndole? ¿Qué es lo que estás realmente diciendo? Ay, mi cielo. Mirá, fíjate. Y va a tener más poder esto, porque como vos lo estás compartiendo con los demás, le estás despertando a los demás, esto te va a despertar a vos porque estás influenciando el holograma, que es lo que te dije. Que eso es lo que explica la Kabbalah. Si yo ayudo, si vos ayudas a Itzi, que también tiene la numerología nueve contigo. Y que me cae muy bien en eso. Sí, porque obvio, todas las nueve caen súper bien a todo el mundo. El punto es que vos le ayudas a ella, te ayudaste esa voz. Triplicado, te vuelve triplicado a vos. Ok. Ok, entonces, vos realmente no le vas a decir por qué vos, no. No, no. Porque vos, ¿cómo le vas a decir eso? No, porque yo no puedo hacer una, como me dijiste hace ratito, que hasta quería salir de aquí, que eres una needy person. Oh, sí. O sea, ¿yo cómo voy a ser una needy person? O sea, yo sea mujer exitosa, que manejo esto, el otro pelo lo like, que me echa... Y qué quieres, decirles qué quieres decir needy en español, porque no sé cómo es... Una mujer necesitada de atención. Claro. O sea, ¿yo cómo voy a hacer eso? O sea, eso será, no sé, mi mamá, mi tía, pero yo... No, por supuesto, no. Una mujer súper independiente. Entonces, yo te di el ejemplo a vos, porque nosotros estamos hablando de la pareja, de buscar pareja, de encontrar pareja y todo esto. Estamos hablando del tema de saber ser una mujer con un hombre, dejarlo que el hombre te atienda, etcétera. Y entonces venimos con el punto de cómo... Le doy el ejemplo, le digo, ok, vamos a poner que vos te encontrás un hombre que es abogado, súper exitoso, que le va súper bien económicamente como a vos, porque fíjense que ella pudo venir a verme. Ok, ella está en Grecia conmigo. Ok, es decir, que ella es una persona que se pudo comprar un avión, dos aviones, en realidad, y tres aviones, y venir a verme a mí, alquilar su hotel y estar acá haciendo terapia. Es decir, ella tiene el acceso económico para hacerlo. Es decir, que ella puede atraer ese tipo de luz. Ok, entonces, imagínense a esa persona estar diciéndole, ok, pero vos sos needy. Ok, el punto es... Imagínate. Imagínate, ¿no? Yo, que puedo todo. Entonces, yo te digo, ok, vos sos una mujer exitosa, esto y lo otro, ahora te conseguís un abogado que gana tanto como vos, buen mozo, alto como vos, todo, y el tipo tiene gente que está atraída, que la gente está atraída por él, porque es atractivo, ¿y qué haces? Entonces, te dije, ¿cómo te relacionás con ese hombre y qué vas a sentir? Te dije. ¿Y qué dijiste que vas a sentir? Voy a sentir mucho coraje, mucho celos, pero no le voy a decir nada. Exacto. Te dije. Ok, mucho coraje, mucho celos y no vas a decir nada. ¿Por qué no vas a decir nada? Y mucha angustia. Y mucha angustia. ¿Por qué no vas a decir nada? Es porque, ¿cómo yo voy a decir eso? O sea, ¿qué va a pensar de mí? ¿Verdad? Que soy insegura, que no sé quién soy, cosas así. Que es la verdad, Seria. Ajá. Que es la verdad. No lo voy a dejar entrar a lo que me decía, a mi vulnerabilidad. Porque ahí es a donde no voy a entrar casi a nadie. Bueno, de hecho, eres la primera persona. ¿Y qué me dijiste? Porque vos me dijiste tres frases a mí. Tres frases me dijiste a mí que fueron muy importantes para nuestro proceso de trabajo. ¿Cuáles eran las tres frases? ¿Qué me dijiste a mí? ¿Dónde entré yo? Entraste a mi vulnerabilidad, a donde nadie había estado. ¿Qué me pediste a mí? Que no me dejara. Que no te abandone. ¿Y qué me pediste y qué me dijiste a mí como que te la jugabas? Explica lo de la jugadera. Porque les digo que es bien interesante esto. Y les digo qué regalo que les está haciendo ella a ustedes. ¿Qué regalo que les está haciendo? Espero que lo valoren y lo aprecien. Por favor, el que no lo valoren, lo aprecien y se vaya inmediatamente. Pero que lo valoren y lo aprecien. ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Vamos a jugárnosla? ¿Cómo me dijiste? Cuando te dije eso, me acuerdo que estaba en Cancún en la bicicleta. Y me estabas mandando textos y así. Y me dijiste, ¿y vas a querer sacarme de tu vida? Así me dijiste, porque es tu karma. Y yo te dije, no, me la juego. Está bien, o sea. Te dije, me vas a querer sacar de tu vida porque entré al lugar donde nadie había entrado. Y ese sentimiento de vulnerabilidad te va a hacer que me quieras y que vos sientas que yo tengo poder sobre vos. Y que ese poder puede ser que yo te pueda lastimar. Y entonces me quieras sacar de encima rápidamente para que yo no lo haga. Y eso te va a pasar a vos con todas tus parejas y con toda la gente que vos quieras. Y yo te dije, me la juego. Está bien, me la juego. Si me vas a lastimar o no me vas a lastimar, me la juego. Exacto. Esto que está pasando es una transferencia psicológica. Esto que ella está haciendo es exactamente lo que haría con un hombre que amara y que quisiera. Lo pueden ver, lo pueden entender, porque quiero que lo capten. ¿Ok? Quiero que lo capten. ¿Cómo se hace para ser vulnerable? Entonces, yo te dije, ¿qué vas a hacer con el abogado este millonario, buen mozo, alto, que tiene muchas mujeres que gustan de él? ¿Cómo vas a hacer? Si no es un perdedor de primera que está saliendo con un perdedor, que nadie quiere estar con él, etc. ¿Cómo lo vas a hacer? Y vos me dijiste que ¿qué pondrías? ¿Qué harías con el tipo? Dijiste que contratarías a quien no. Contrataría a un detective. Ella contrataría a un detective privado para ver que el tipo no la cae. Escuchen esta. Le digo, pero te vas a gastar mucha plata por mes, porque imagínense cuántos días tiene que estar con el detective privado. Las 24 horas. Las 24 horas. Entonces, ¿qué estás viendo de vos misma? ¿Qué tenés? Inseguridad. ¿Y? Y miedo. Y control. Y control. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con dar como das vos a manos agigantadas? Que al otro le vas a resolver toda la vida, que le vas a dar todo, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. ¿Te acordás que yo te hice, te mostré una canción que me mandó una persona? ¿Ok? Y que la canción decía algo que me llamaba mucho la atención. Y te dije que esa persona tenía ese número 9 también ahí. Y esa canción decía algo que yo nunca había escuchado en mi vida. Era una propuesta de matrimonio, pero la propuesta de matrimonio era una propuesta de ser mi esclavo. Era una propuesta de esclavitud. Es decir, yo quiero ser tu esclavo, soy tu mujer, soy tu chofer, soy el que te hace todo, soy tu muñeco. Cambio por ti. Todo hago por vos, me mato por vos. Y después, ¿qué pasa? Después de la propuesta de esclavitud, es decir, no es una propuesta de matrimonio, de te amo y quiero que armemos una historia juntos. Es una propuesta de yo voy a ser tu esclavo, que sería una propuesta del 9 en karma, ¿verdad? Del 9 en karma. Que vos hiciste también y hacés también. Bien, entonces después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el otro? Que vos le estás regalando tu esclavitud y entonces el otro resulta que te está usando. ¿Qué lógica tiene? Ninguna. Ninguna. ¿Y qué solución tiene esa persona? ¿Cómo resuelve eso? Si vos todo lo que sabés hacer es ser el esclavo, la esclava, para que entonces el otro dependa de vos, ¿y si no depende de vos? ¿Y si no depende? ¿Y si esa persona no depende de vos, qué haces? ¿Qué pasa? Buscas más medios para que dependa de vos. Muy bien. Ustedes entienden el regalo que les está haciendo ella, ¿no? ¿Lo entienden o no? El regalo que les está haciendo ella explicándoles lo que es el control, lo que es el control absoluto y total. ¿Entendés? Es decir, las personas con inseguridad, con este karma, están buscando continuamente y constantemente formas de que el otro los necesite para que el otro no se vaya. Y yo, siempre, que soy lo contrario a eso y que ese es mi camino de vida, por lo cual es lo que yo aprendí en mi vida a hacer, yo todo lo que deseo es al revés. Yo deseo que no me necesiten, que me amen, que estén conmigo porque me quieren, porque me aman, porque quieren estar en mi compañía. Porque quieren estar con mi ser y que nada que ver, que nada que ver con que me estén necesitando. Que, además, odio que me necesiten porque esa necesidad hace que no me estén eligiendo. Quiero que lo razone y lo piense. Que no me estén eligiendo, que realmente lo que están, lo que quieran es lo que yo les doy, no lo que yo soy. No compartir su vida conmigo, realmente. Es la propuesta apuesta. Eso es parte de ser un nueve. Un nueve es un maestro. Un nueve es un maestro espiritual. Un nueve es una persona que sabe desprenderse, que se sabe desapegar. Un nueve no puede tener miedo al abandono. Yo no tengo miedo al abandono. Fíjate, vos lo tenés como karma, como reto. Yo lo tengo como camino de vida. Yo no tengo miedo al abandono porque si vos me abandonas a mí, yo lo que siento es que no me querés. Y aunque me pueda doler que no me querés, prefiero la verdad que la mentira. Ahora, si vos no me abandonas a mí porque yo dependo de vos, porque vos, por ejemplo, a ver, vamos a poner, vos me preparás comida todos los días y me regalás cosas y me compras regalitos y me llevas en auto y me haces esto y me haces lo otro. Y yo, por eso, no te dejo. ¿Ok? Para mí eso es una ofensa. Lo siento como una ofensa. Lo siento, me estás usando. Ahí siento que me estás usando. Fíjate. Fíjate la diferencia. Ahí me estás usando. Porque en realidad vos no me querés a mí. Vos querés lo que yo te doy. Ahora, ¿qué pasa si yo te lo dejo de dar? ¿Me dejas de querer? Y si no me dejas de querer, cuando yo te lo dejo de dar, ahí es donde yo sé que tu amor es verdadero. Y lamentablemente hay muy poca gente que de verdad te quiere en este mundo. Que de verdad quiere. No es amigo. Hay tan poca gente que se quiere a sí misma, que como no se quiere a sí mismo, tampoco quieren a los demás. Entonces todo lo que hacen es usar y tener agendas personales. ¿Ok? Y es lo que me terminó pasando a mí. Por lo cual descubrí que muchas amigas mías no eran mis amigas y no me interesaron más como amigas. Dije, lo que es una amiga mía realmente lo que es es un paciente gratis. Es un paciente que me quiere tener gratis a mí. Nada más. Es solamente eso. No es que de verdad les importo yo. Porque no les importaba yo como estoy yo. Y si les importaba era poder chusmear. Por eso decís, más bien le cuento la vida a todo el mundo y se acabó. Les gustaba mi vida, les parecía interesante mi vida porque era como una vida de riesgo, una vida de acción, una vida de cosas, que te pasan cosas, etc. ¿Entendés? Entonces cuando vos descubrís eso que es lo que los cabalistas hablan todo el tiempo. El cabalista siempre te habla de que la gente lo que hace es realmente estar tapando agendas personales como si fuera que son divinos. Y eso es lo que vos estás descubriendo hoy. Ahora, vos sos una persona divina, sos amorosa. Vos sos una persona amorosa. Y tu esencia es una persona amorosa, dadora, generosa, con huevos, con cojones, una tipa que cumple, una tipa que da seguridad. Tenés miles de virtudes. Vos podés ser amada por todas tus virtudes que de verdad tenés y que son espectaculares. Y no necesitas dar nada para que te amen. Ahí sé lo que vos tenés que llegar a entender. Que una persona que te tiene a vos tiene algo muy grandioso. En vez de pensar que como vos no sos grandiosa, tenés que hacer todos tus esfuerzos para que te quieran. ¿Entendés? Bueno. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Esto es parte de lo que estamos trabajando ahora y se lo vamos a compartir. Y quizá después hablamos un poquito más, pero creo que lo piensan.